Inmobiliaria Horus te ofrece un espectacular proyecto en la ciudad de Quilpue y a un precio inigualable, Condominio Don Manuel. En una hermosa zona residencial frente a área protegida de conservación natural Fundo El Carmen, el proyecto ofrece casas aisladas de dos pisos de hormigón armado, tres dormitorios, tres baños con grandes ventanales y amplios espacios, todo con un estilo mediterráneo. Cuenta con una excelente conectividad y además tiene cercano todos los servicios para llevar una vida más sana. Vive hoy donde te mereces, vive en Condominio Don Manuel, mejor calidad de vida, más cerca del campo y el mar. Aproveche de comprar sin IVA hoy, éxito de ventas, últimas unidades, acérquese a su sala de ventas en Granada 1061, zona El Retiro, Quilpue.